¿Sabes dibujar? ¿Sabes usar Photoshop o alguna app de edición? ¿Te gusta escribir fanfics de SAO? Pues hoy es tu día, te invito a participar en el super concurso Fluke Light Creativa. Sí, pasé un buen rato pensando cómo llamar este concurso. En este concurso podrás mostrar tu talento, bien sea dibujando, editando o escribiendo, donde el ganador, entre varios premios, tendrá una mención especial y mostraré su fanart en un video. ¿Dónde se realizará este concurso? Pues en la grandiosa comunidad de SAO en español, Enamino. Enamino, Kai. Sí, por si has estado viviendo en una cueva en medio de la Antártida y no sabes qué es Amino, te lo voy a explicar de forma rápida y sencilla. Amino es una increíble app donde podrás entrar y compartir en comunidades enteras dedicadas a algún tema, bien sea algún anime, juego, cantantes, grupos de música o prácticamente todo lo que quieras. Pero la que nos interesa el día de hoy es la comunidad de SAO en español, Enamino. Nada más miren por qué me encanta Amino. Bueno, lo primero sería ir al link que dejaré en la descripción y comentario fijado y descargar la app. Luego de crear tu cuenta y perfil, vas al buscador de la app y pones SAO. Te aparecerán varias, pero la que nos interesa es esta. Sort Art Online y te unes. Esta comunidad cuenta con más de 60.000 personas y como podemos ver aquí en la pestaña de abajo, hay muchísimas personas activas día y noche. Aquí dentro de la comunidad podrás encontrar cosas interesantísimas que hacer. Por ejemplo, excelentes blogs de noticias e información actual. Blogs donde la gente comparte sus talentos en fan art con dibujos, ediciones o historias increíbles. Incluso tienes una sección de wiki donde encontrarás toda la información que quieras sobre SAO, donde yo he contribuido en algunos blogs. Tienes un apartado de chats de todo tipo, donde podrás hacer rol, conocer gente e incluso ver transmisiones de alguna película. También tienes una sección de quiz donde puedes poner a pruebas tus conocimientos cósmicos sobre SAO. Si hay algún chat o blog que no encuentres, tranquilo, podrás hacer volar tu imaginación y crear el tuyo. Es que Amino lo tiene todo. Si vas a mi perfil de Amino, te darás cuenta que he hecho muchas cosas. Tengo blogs de dibujos que he hecho, blogs de noticias e información. Incluso tengo mis propias historias fanfic. Incluso un manga. Volviendo al concurso, si quieres participar y ganar una mención especial en mi video, pero no sabes dibujar, editar o escribir fanfics, no te preocupes, también puedes hacerlo. Al final del video explicaré con más detalles el concurso. Por ahora recuerda, es importante que vayas al link que deje en la descripción y comentario fijado. Y aunque ya tengas la app, si das clic en el enlace me estarás ayudando muchísimo. Ahora sí, arranquemos con este gran video. Hola a todos y bienvenidos a un video que tenía tiempo queriendo hacer. Pues como saben y he dicho muchas veces, la historia de Sao, especialmente la del arco de Aincrad, está llena de muchos vacíos argumentales. Pero hoy hablaré específicamente de lo que sale en el título del video. Y quizás sea de los temas que más debates han tenido dentro de la comunidad. Pero tranquilos, que en este video voy a revelar toda la verdad detrás de este hecho. Lo que sabemos y lo que nos muestran en la escena de la pelea final entre Heathcliff y Kirito, es que luego de que Kirito fuera apuñalado y su barra de HP llegue a cero, no se desintegró como normalmente pasa con los jugadores, sino que una especie de aura lo envolvió y con sus últimas fuerzas logró apuñalar a Heathcliff y llevar su HP a cero. Y aunque se desintegra, momentos después vemos que junto a Asuna sigue vivo. Incluso Kayaba seguía vivo, pero claro, que Kayaba siga vivo es entendible. Pero, ¿qué pasa con Kirito y Asuna? Parte de toda la verdad detrás de este hecho se encuentra muy fácil en otra historia. Para ser preciso, en otro anime del mismo autor. Reki Kawahara, nada más ni menos que Assel World, donde se habla de una habilidad muy curiosa, el Incarnate System. Kay, pero ¿cómo que en Assel World se explica si estamos hablando de Sao? Bueno, para nadie es un secreto, y por si no lo sabías, Sao y Assel World comparten ciertos términos e incluso hechos. Así que sí, Assel World y Sao son el mismo universo. Incluso esta relación se hace más evidente en esta temporada Alice Session, con el poder de la imaginación, que, y me disculpan el spoiler, más adelante es llamado Incarnate System también. Bien, pero, ¿qué es el Incarnate System? Incarnate, que se traduce encarnación, significa transformar algo en real. Los Boost Linkers, que es como se denominan los jugadores en Assel World, imaginan su ataque en la forma que quieren que sea, o imaginan algo más fuerte, más rápido, etc. Usando su fuerza de voluntad, el jugador puede materializar lo que imagina en un movimiento real, o aumentar el poder de las habilidades que ya poseía. Los que vieron Assel World ya deberían saber a la perfección cómo funciona esto, para ponerlo simple. Lo que nos quiere transmitir Reki con esto es Querer es poder, si tienes la suficiente fuerza de voluntad, podrás materializar tus deseos. Entonces lo que vemos en la batalla entre Kirito y Heathcliff, es la primera vez hasta ahora que se hace presente la existencia de este poder. Y para agregar un dato más, el primero en usarlo no es Kirito, la primera en usarlo es Asuna, pues su deseo de proteger a Kirito es tan fuerte que pudo liberarse de la parálisis. Por su parte, Kirito al sentir aquella cantidad de dolor, frustración y pena, pudo canalizar todo ese sentimiento de rabia e ira hacia Kayaba, quien había matado entre comillas a Asuna, y lograr manifestar el Incarnate System para apuñalar a Heathcliff, venciendo tanto Kirito y Asuna al sistema. Claro, el Incarnate System puede manifestarse de forma positiva o negativa, y tener variantes, pero bueno. Esta es la razón por la que Kayaba sonríe, porque tal y como dijo después de eso, ante sus ojos vio como desafiaban y superaban al sistema que él mismo había creado, tal y como vemos en Assel World y en Alicization un poco más adelante. No me vengan a decir, Kaya estás diciendo spoiler, porque no. Este poder ha estado ahí siempre, al final de Aincrad, al final del arco Fade Dance, cuando Kirito se libera de la parálisis de Oberon, al momento que Kirito esquiva la bala de Deathgum, también podríamos considerarlo una forma de Incarnate System. Además de las reiteradas apariciones de Kayaba hablando de, el poder que vence al sistema, lo único que en Sao nunca lo habían llamado Incarnate System. Aunque esto es un poco curioso, ya que realmente este término nació en Assel World, y cronológicamente esta se publicó en el 2008 después de Sao, cual se publicó en el 2002. Y faltaba mucho para que se publicara la primera novela de Alicization, por su parte dentro del universo de Reiki, el nacimiento de este término se da en Underworld o en Alicization, manteniéndose como un poder casi desconocido durante muchísimos años después hasta los hechos de Assel World, donde solo lo conocían un grupo muy exclusivo de personas. Claro, excluyendo muchísimas teorías de lo que es Assel World, que la verdad son un caso aparte. Ay, Reiki siempre complicando las cosas, ¿no? Con esto queda claro una parte de lo que pasó, y el hecho más trascendental en el arco de Aincrad, pero aún quedan algunos sucesos en el aire, como por ejemplo, como a pesar de que se desintegraron, Kirito y Asuna aparecen de nuevo. Quizás con Kirito tenga más sentido, porque podríamos decir que estaba dentro de los 10 segundos hábiles antes de que el Nerf Gear quemara su cerebro. Que sí, por si no sabían, ese era el tiempo que duraba desde que morías en Sao, y el Nerf Gear quemaba tu cerebro. Kai, ¿pero dónde sacaste esto? Pues fácil, ese es el tiempo que tiene la Piedra de Resurrección para poder revivir a una persona. ¿Pero qué pasa con Asuna? Ella ya tenía rato que había desaparecido. ¿Cómo explicas el hecho de que estaba viva aún? Antes de seguir en este punto, tengo que aclarar que a partir de aquí estamos en territorio de teorías, ya que hasta ahora no hay una respuesta oficial. Pero después de darle a la cabeza, meditar en el Tíbet, y hasta tomarme un zumito de los de Auron para poder entrar en el plano astral que estaba Requi al momento de escribir este hecho. Tengo dos teorías en las que ambas pueden ser ciertas. Bueno, primero tengo que decir que en ambas entra el famoso ítem de resurrección, la Piedra Divina del Alma Retornante. Pero un hecho muy curioso, y que es de tomar en cuenta al momento de seguir, es que originalmente, o sea en el volumen 1, dicho ítem no existía. Este ítem aparece en el volumen 2, sin hablar que originalmente Kirito conoce a Klein en el piso 56 o algo así. Y hablando de Klein, tengo un video hablando sobre curiosidades y su historia, lo dejaré por aquí arriba. Entonces con eso, podríamos suponer que Requi en un principio tampoco tenía claro cómo explicar el cómo revivieron. E incluso me atrevo a decir, que pudo haber pensado que Sao acababa en el piso 75, con la muerte de Kirito y Asuna. Quedando estos como los héroes que salvaron a todos. Suena interesante, ¿no? Pero ahora pasemos a las teorías. Teoría 1. El ítem de resurrección se usó en Asuna. Con esta premisa podríamos decir que, al ver que Asuna se desintegraba, Klein también pudo liberarse de la parálisis y usar el ítem. Pero claro, Asuna no volvería a la vida instantáneamente, sino que tal y como dice la descripción del ítem, esto ocurriría 5 minutos después. Lo que explicaría su aparición tiempo después, en la plataforma. Y Kirito por su parte salvado por el mismo Kayaba, ya que, él había completado el juego. Y aún estaba en los 10 segundos hábiles antes de que el Nerf Gear quemara su cerebro. Incluso sabemos que Kirito logra escuchar cuando el sistema dice, se ha completado el juego. Así se explicaría la supuesta resurrección de Kirito. Lo único en contra de esta posibilidad, es que para que el ítem funcione, tienes que decir el nombre de la persona que quieres revivir. Y en ningún momento escuchamos a Klein. Pero como la historia es contada desde la perspectiva de Kirito, quizás por el impacto, este no escuchó nada. Pero por su parte, Kayaba si pudo haber visto como Klein usaba el ítem. Y es la razón por la que la teletransporta junto a Kirito. Teoría 2. El ítem es usado en Kirito. En este caso, si el ítem fuera usado en Kirito, explicaría el por qué apareció tiempo después. Además sabemos que las novelas mencionan que Kirito escucha como Klein y Agil gritan su nombre. Mientras este se está desvaneciendo. Y justo después, escucha el sistema anunciando que habían completado el juego. Y Asuna aparecería luego porque Kayaba cumplió su promesa y evitó que el Nerf Gear le quemara el cerebro. Y sería la razón por la que Asuna estaba primero en la plataforma en el cielo. Claro, esto es cuestionable. Ambos pudieron haber aparecido al mismo tiempo. Esta teoría también es apoyada por el hecho que a Kirito se le ilumina el cuerpo en el anime. El cual es lo que pasa cuando se usa el ítem. Pero tenemos que tomar en cuenta que cuando se usa el Incarnate System, también tu cuerpo brilla o suelta cierta aura. Y como ya dije, esto fue lo que pasó. Kirito usa el Incarnate System. Teoría extra. Nunca se usó el ítem de resurrección. Esta teoría la coloco por el simple hecho de que en ningún momento hay indicios de que Klein usa dicho ítem. Y aunque sabemos que Klein es fuerte, tampoco hay registro de que se liberara de la parálisis. Si este se hubiera liberado para revivir a Asuna, también hubiera ayudado a Kirito a enfrentarse a Heclyph. En cambio, si lo hubiera usado en Kirito, ya no hubiera dado tiempo de que ayudara a la pelea. Además, tendría más sentido que se liberara con Kirito por sus grandes sentimientos de amistad hacia él. Pero volviendo, si Klein no usó el ítem, toda la explicación caería sobre Callaba, quien básicamente cumplió su promesa y evitó la muerte de Asuna. Y luego al acabar el juego, evitó que Kirito muriera, pues sabemos que Kirito aún escuchó cuando el sistema anunció que se terminó el juego. Y si a Callaba le dio tiempo de terminar el juego, también le dio tiempo de salvar a Kirito. O sea, Callaba el puto amo. En esta posibilidad, falla que nunca vemos a Heclyph haciendo alguna acción extra. Pero claro, pudo haberla hecho sin que Kirito se diera cuenta, quien estaba impactado por la muerte de Asuna. Sumado a que Callaba tenía mucho aprecio por Asuna. Un hecho que profundizaré en el video que haré sobre Callaba. En fin, siendo objetivos, cualquiera de estas tres teorías son válidas. Y en lo personal, me quedo con la última. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué Reki no aclaró todo este hecho? Por lo menos en futuras novelas. Pues realmente no lo sé. Quizás pensó en algo y esa es la razón por la que luego se incluye el ítem. Pero aún así, si incluyó el ítem, pudo haber dejado los hechos más claros. Es como si quisiera que nosotros sacáramos nuestras propias conclusiones. Como dije, querer es poder. Siento como si Reki hubiera dicho, esta es mi puta novela y dejo esto así porque me da la gana. Con esto queda más que claro todo lo que sucedió en ese duelo final. Así que si algún amigo tuyo se pone a discutir al respecto, tú solo le dices, mírate este video. Y listo. Y si no le queda claro lo que pasó, pues que se vea el video de nuevo. Un último añadido. Cabe la posibilidad de que este hecho pueda aclararse en las novelas Progressive. Lo cual sería perfecto. Pero claro, pasará muchísimo tiempo hasta que la historia llegue hasta ahí. Y si es que llega. Otra posibilidad es que un día pueda entrevistar a Reki. Y le juro que entre muchas cosas le preguntaré. ¿Qué mierda pasó en el piso 75 y por qué coño dejaste que muriera? No te vayas aún, pues explicaré cómo ganarte una mención especial en un video. Por si no sabes dibujar, editar o escribir fanfics. Lo primero que tienes que hacer es darle like a este video. Ok, no. Pero creo que se merece que le des like. Pero fuera de bromas. En mi perfil de Amino encontrarás un quiz que hice yo. Un quiz que consideraría muy difícil para algunos. Pero si ves mis videos, estoy seguro que se te hará sencillo. Igual no creo que lo hagas a la primera. Como pueden ver, ya han participado más de mil personas. O sea, increíble. Pero la cosa está en que aquellas cuatro personas con las puntuaciones más altas tendrán una mención especial en mi video. Vamos, tienes que intentarlo. Solo se trata de rapidez y un poco de memoria. Para aquellos que quieran participar con fanfics o fanarts, recuerden leer mi blog explicando las reglas y no se olviden de usar el hashtag FlukeLightCreativa. La fecha límite para todo es el 1 de diciembre de 2018. Día en que se anunciarán los ganadores. Así que ponte manos a la hora. Oh, y también crearé un chat de Amino llamado charlando con Kai. Así que estaré hablando con todos por allá. Quizás transmitiendo alguna película o algo. No se olviden de usar el enlace que dejé en la descripción y comentario destacado. Así no vayas a participar, me ayudarás bastante dándole click. Espero de corazón que te haya gustado este video. Ahora sí, sin más, mantente fresco y nos vemos en Amino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!